Luz, Cámara, Acción Julio Grondona Julio Grondona ¿El presidente del ASA? No sé No digas Me dijo, che, viste que anduvo floja el otro día, ¿no querés venir a apoyo técnico? ¿A vos? Yo que a Coquito lo conozco o así, lo viste, lo conozco hace mucho Sí Entonces me dijo, déjame un apoyo técnico estratégico Ay, ¿la reconocieron a Nancy? Ahí era Nancy Dupla, por supuesto, no vamos a decir cómo era ese programa, cómo se llamaba Porque quizás la pregunta venga después, pero voy a hacer la primera pregunta, a ver ¿Qué famoso periodista nombra a Nancy Dupla durante la charla? A ver, Felipe Julio Grondona No era Julio Grondona A ver, se apaga la luz de Felipe, ¿puede arriesgar a alguien más? Vamos, Luli ¿Qué tal? Humberto Grondona Es que para mí era un Grondona, Humberto Grondona No era Humberto Grondona tampoco Se apagó la luz de Luli ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Nadie da? A ver la resolución de quien hablaba Paso ¿Sabés quién me llamó? No sé Grondona ¿Mariano Grondona? No, no Julito Mariano Grondona era la respuesta Entonces vamos a la próxima pregunta ¿Cuántas plantas están colgadas en la escenografía que está detrás de Nancy? Una Luli ¡Perfecto! ¡Una! A verla Ahí está La planta que estaba colgada ¿Cómo viste eso, Luli? Espectacular El FOTUS Muy bien Vamos a la próxima El FOTUS Que dicen que trae mala suerte ¿Viste los FOTUS? ¿En serio? ¿Cómo se llamaba el personaje que acompañaba a Nancy Duplá en ese segmento? A ver, topa Uraco Sos un grosso Muy bien Topa Espectacular Próxima pregunta ¿Cómo era el título del programa en el que participaban? Topa El agujerito sin fin Por supuesto Tan recordado el agujerito sin fin, obviamente ¿Y quién conducía el programa? Topa Julián Weiss Correcto Era Julián Weiss Muy bien Topa Se ha llevado a mayoría de puntos Vamos a la próxima película No, al próximo programa Luz, cámara, acción Y ya mismo estamos con nuestro reportaje a fondo A fondo con el reportaje Estamos aquí con una cantante espectacular Que realmente ha impuesto su estilo de tango Un tango maravilloso Patricia Sosta Un aplauso, Pato ¿Cómo estás, Pato? No me llamo, Pato ¿No? No, no, no Yo me llamo Me dijiste que era Patricia Espectacular Qué invitados Espectacular Qué nivel Bueno, la primera pregunta es ¿Qué género musical menciona el personaje de Marcela Balsam al presentar a su invitada? A ver ¿Tango? ¡Tango! ¡Correcto! Muy bien A ver la resolución Una cantante espectacular que realmente ha impuesto su estilo de tango Un tango maravilloso Patricia Sosta Ahí está Muy bien Y vamos a la próxima pregunta ¿Qué lleva puesto en el brazo la entrevistadora? Felipe Un brazalete Sí De metal Exacto Muy bien A verlo Muy bien Gran personaje No puedo decir quién interpretaba a este personaje Porque tiene que ver con la próxima pregunta ¿Cómo se llama la actriz y cantante que protagonizó este ciclo? Felipe Juana Molina Oh, Dios La grosa de Juana Molina Muy bien Próxima pregunta ¿En qué famosa película de Woody Allen se basó el nombre del programa? Felipe Hannah y sus hermanas Sos muy grosos Felipe Espectacular Muy bien Soy de esta no la adivina a nadie Mirá que me equivoqué Próxima pregunta ¿En dónde trabajaba el personaje de origen asiático Flor Delí? Flor Delí se llamaba El personaje en este programa se llamaba Flor Delí Trabajaba en un lugar ¿En dónde? A ver ¿En un estado chino? Correcto ¡Ay, te amo! ¡Bien! Excelente Y estamos listos para pasar al próximo programa Luz, cámara Así Porque ¿qué son los programas femeninos? Vamos a ver Pretender que cocinemos Enseñarnos manualidades Presentarnos a un pediatra Para que nos diga cómo tenemos que educar a nuestros hijos O sea, en suma Hacernos más esclavas Mi programa propone El camino de la mujer hacia la liberación total ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Libérate! Gran actriz Muy bien Voy con la primera pregunta ¿Qué dispositivo de comunicación ya obsoleto? A ver Un teléfono de... El de línea Ahí, el de línea El de línea El de línea Claro, correcto Top, a ver Ahí estaba el teléfono Muy bien Próxima pregunta ¿Cuántas veces el personaje repite la palabra mujer al golpearse el pecho? A ver, Felipe Tres Correcto, Felipe Vamos a verlo A mi programa propone El camino de la mujer hacia la liberación total ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Libérate! Muy bien Próxima pregunta ¿Cómo es el nombre de la actriz que protagoniza este sketch? Mirta Busnelli Correcto, Topa Muy bien Era Mirta Busnelli Siempre nos hace reír Próxima pregunta ¿Cómo se llama el ciclo que reunía a este y otros? A ver, Topa Matrimonios y algo más ¡Son muy bruto, Topa! Muy bueno con el archivo de la televisión Próxima pregunta ¿Cómo se llamaba el sketch? Y luego programa propio sobre la divertida convivencia entre un rústico mecánico y una mujer de alto... A ver El groncho y la dama ¡Oh, la Topa! ¡Muy bien!